Hola, vamos a ver cómo rectificar una perspectiva para luego imprimirla y conseguir una ilusión anamórfica. Para ello utilizamos la herramienta de recortar y lo que hacemos es, hacemos una primera selección, por ahí por ejemplo, ya aproximados, y aquí arriba activamos la casilla perspectiva. Entonces ya podemos coger la punta, ponerla ahí y empezar ya a ajustarlo un poquito. Lo ponemos ahí y cuando ya lo tengamos, hacemos doble clic y ahí tenemos la imagen rectificada. Bien, de la manera que hemos visto, el problema que tenemos es que algunas veces no recupera la proporción correctamente. No nos sale una 4 porque hay errores de perspectiva o de interpretación. Entonces digamos que hay que forzarlo. La mejor manera para hacerlo es, yo convertiría esto en objeto inteligente para evitar su destrucción y después recortarlo de la siguiente manera. Nos vamos a la herramienta de recorte y ponemos el tamaño que tiene en centímetros el 1 a 4, que es 21 por 29,7. La resolución la dejamos sin poner para que no nos haga ningún remuestreo ni interpolación de ningún tipo. Y lo que debemos de hacer es darle al tamaño del documento las proporciones de 1 a 4. Entonces ahora cuando tiramos a cortar, como veis, se queda, no hace falta apretar mayúsculas ni nada, se nos queda con la proporción de 1 a 4. Lo dejamos ahí así, le damos dos veces y ahora control T y lo mismo, distorsionar y lo llevamos al sitio. Vamos moviéndolo y tanteando. Dejamos que se vea un poquito por los lados una pequeña ranura que nos indique que lo estamos dejando con suficiente precisión, que no nos pasamos. Puede llevar un ratito, desde luego, de tanteos. Vamos a ver así, está muy aproximado ya. Efectivamente. Bueno, un poquito por abajo. Control T otra vez. Le volvemos a decir distorsionar y recuperamos. Esto es lo bueno de haberlo hecho en capa inteligente. Lo reposicionamos. Doble clic. Y ahí lo tenemos. Más o menos aún me ha quedado ahí un poco, habría que insistirle algo más. Pero bueno, ya habéis visto el procedimiento. Así sí que nos queda la rectificación del tamaño de 1 a 4. Así sería la manera más correcta de hacerlo. Más o menos.